En esta ocasión les voy a mostrar un aparato que compré para el carro Chevy Sonic, es del 2012, porque por alguna razón no trae el medidor de la temperatura del antifreeze, entonces es muy importante para mí tener ese aparato y yo saber cómo está la temperatura. Por alguna razón que no entiendo, los Chevy Sonic no tienen ese dispositivo, la verdad no sé por qué, no sé si se querían ahorrar dinero, no entiendo. Entonces tuve que comprar este aparato que acabo de ir por él, entonces lo voy a abrir y se los voy a mostrar y luego lo voy a instalar y les voy a explicar las opciones que tengo. Este aparato me costó más o menos como 30 dólares. Viene muy apretado. Finalmente lo pude sacar, viene el instructivo, viene una conexión USB, no, es conexión tipo C, y viene la conexión para la computadora, que normalmente los carros la traen abajo del volante y ahí es donde la vamos a conectar. Viene con el succionador, por si lo quieren poner en el tablero. Y este es el aparato. Bueno, aquí lo tenemos. Lo voy a conectar. Este no es el Chevy, pero lo voy a conectar aquí en este carro, en este carro Honda. Y luego les muestro todas las opciones que tiene. Pero yo en particular lo compré para el voltaje de la batería, que debe de ser mayor a 12.5 volts. Y la temperatura, que como sabemos, en Estados Unidos se manejan los grados Fahrenheit y el agua hierve a 212 Fahrenheit, 212 grados Fahrenheit. Aquí estamos nuevamente. Ya conecté este dispositivo. A la computadora del carro. Que viene aquí, está aquí abajo del volante. Y nada más trae un cable. Que va directamente a la computadora y el otro extremo a este aparato. Ahora mismo lo apagué. Aquí tenemos tres botones. Y tenemos el de encendido. Entonces, vamos a encenderlo. Y así es como aparece. Ahora mismo me está marcando lo que es la temperatura del anticongelante. Y me está marcando el voltaje de la batería. Que es lo que yo estoy buscando. Pero. Que es lo que yo estoy buscando. Y de los botones que tenemos en la parte de arriba, tenemos más opciones. Vean. Tenemos un tacómetro. Tenemos un tiempo de viaje. Un tiempo, las millas de ese viaje. Un reloj. Sigue lo de la batería. Esta es otra opción. Esta es otra. Aquí ustedes le pueden ajustar a kilómetros. Pueden cambiar la hora. Pueden cambiar de Celsius a Fahrenheit. La verdad es un aparato muy conveniente para este tipo de carros. Que es el Chevy Sonic 2012. Se lo recomiendo que lo tengan. Se van a evitar muchos problemas. Especialmente que este carro, como lo mencioné. No trae un marcador de la temperatura del anticongelante. Ahora mismo tengo el carro encendido. Y lo hice de noche para que vieran los... Se viera bien la imagen. Porque de día sí se ve, pero no se alcanzan a ver todos los números. Yo soy Luis Ponce de León. Desde Tulsa, Oklahoma. De hecho, uno de a la imagen de Carolina, unrespiro de Clae Jazz. Se va a tomar 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 tomar. En ese segundo SOLO, tenemos que tras ofLorda Clader衲G champion, ¿eh? Cuando están un 보면 de mechanismo no dejar de tomar 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 tomarock, Gracias.